Música Música Cuando estaba conmigo a ella yo no se lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Cuando estaba conmigo a ella yo no se lo que sentí Música Si ella me dice llorando yo también le digo así Música Estaba tan rica y linda porque yo no lo conocía Pero si ella no me quiere la izquierda lo voy a cuidar Estaba tan rica y linda porque yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere la izquierda lo voy a cuidar Música 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 Música